muy buenas gente volvemos con black desert y en esta ocasión vamos con un vídeo de control de daños sobre la temporada pasada para los que no estén al día la temporada pasada la última temporada los últimos servidores de temporada tuvieron un cierre de temporada confuso los anteriores si no recuerdo mal tú tenías en el inventario equipación tu bala una vez se facilitaban el ticket te facilitaban también una caja para cambiar los equipos de tu bala a normal sin embargo eso lo recibíamos en la graduación temprana aquí es donde viene el problema y a ver si lo logro matizar bien en algún momento de la temporada se decidía que se podía hacer graduación temprana que era inmediatamente ibas a hablar con fugar cerraba la temporada y se acabó todo no había ningún requisito sólo era cumplir una línea de misión que te daba fugar esta temporada lo cambiaron al cambiarlo nos cambiaron la estrategia a todos qué cambio hubo pues que tenemos que hacer todos los desafíos de la temporada para poder hacer graduación temprana muchos jugadores decidimos no hacer todos los desafíos porque entendemos que no nos da ningún beneficio y nos consume un tiempo y unas molestias así que no hicimos la graduación temprana tuvimos que esperar hasta el cierre de temporada en la cual en lugar de darnos un cofre lleno de unos papelitos para nosotros cambiar las armaduras tuvimos que esperar al cierre normal el cierre normal es que llega el día de la actualización y el propio juego te transforma los equipos de tu bala de temporada en equipo normal no hay por el medio cofre con papel chimpum también nos daban un ticket y el cierre temprano tenía una peculiaridad tú ibas a hablar con el herrero de belia venías a hablar contrata contrarán entregabas el ticket inmediatamente él desbloqueaba un menú un menú en el que tú elegías qué equipo llevabas encima y podías intercambiar pero en la en el cierre de temporada natural cuando se acaba el servidor de temporada esto cambia la estrategia es ir a hablar con fugar decirle fugar quiero cambiar un equipo jugar aceptan te da un ticket bueno el ticket lo recibes por correo el fugar te da la misión hablas con tranan tranan te va a decir quieres cambiar un equipo dame el ticket le das el ticket pero claro te va a cambiar el equipo que tú elegiste cambiar con jugar aquí es cuando viene la confusión el cierre temprano tenía un menú el cierre normal no no lo tiene tienes que seleccionar una misión con fugar porque lo han programado así de confuso si resulta que nosotros queremos cambiar las botas tú va la pena pero nos confundimos y cogimos por ejemplo el casco con fugar tranan el herrero de belia nos va a selección sólo nos va a recepcionar el casco pero ya le hemos dado el ticket como damos marcha atrás no existe esa función entonces ya metimos la pata en mi caso elegí la armadura me equivoqué no sé el motivo pero yo elegí dije que pasa algo raro voy a hablar con tranan yo seleccionó las misiones aquí no pasa nada yo voy a hablar con tranan hablo con tranan a me pide el ticket bueno se lo voy a dar porque me va a abrir el menú no resulta que era la selección de jugar estaba cogiendo tranan la que tú habías elegido con fugar confuso donde lo haya así que elegí la armadura y tranan el herrero de fuga de belia sólo me recepciona la armadura fallo mío porque este pj tiene este pj que está en belia es el fabricante de cajas tiene una armadura en pen y la historia hubiese sido muy sencilla entrega la armadura en pen no pasa nada entrega la armadura pero resultó que resultó que no me di cuenta de que tenía esta armadura en pen porque esta armadura en teoría debería poder entregarse porque es un equipo de tubala podría entregarse y me darían una armadura en pen así que nada lo que hice fue coger y como no me recepcionaba las botas yo cancelé cancelé el cancel de la misión esperando a que fugar me diese otra vez la misión para seleccionar la armadura bueno las botas en este caso pero no existe esa línea fugar cuando abandonas la misión no te da no te da la misión he pedido una restauración del ticket para volver a entregarlo pero el ticket conlleva también que reinicen la misión si me dan el ticket de nada me sirve necesito que me den el ticket y que fugar reinicié la misión hablar con fugar seleccionar la armadura con las botas hablar con tragan entregarle el ticket y después entregarle la parte de equipo que he seleccionado con él que he solicitado una restauración del ticket y la respuesta ha sido la siguiente ha sido efectiva me han dicho vemos que has tenido problemas con el cupón de intercambio de equipamiento de jefe y has eliminado la misión tras haberle entregado el cupón a trana estupendo estáis en consonancia estáis captando la información aquí nuestro equipo de gm es desea que cada jugador pueda disfrutar de todas las misiones y recompensas en su plenitud por lo que hacemos todo lo que esté en nuestra mano en nuestro alcance para ayudar que siempre para ayudar siempre que podamos hemos puesto tu pedido en una lista para que nuestro equipo investigue el caso y si todo está correcto un nuevo cupón será enviado a través del correo del juego lo antes posible por favor ten cuidado con este cupón ya que es probable que no podamos repetir este proceso en el futuro esperamos que todo se solucione pronto mientras tanto si hay algo más en lo que podamos ayudarte vuelve a ponerte en contacto con nosotros y volveremos para darte una mano salud cordiales gm helga helga con h bien este será nuestro nuestro gm de incidencias en las próximas en la vamos en la próxima temporada de blanco en ese aspecto estoy contento están estudiando el caso parece que va a tener una resolución positiva y vamos a poder rescatar o bien las botas o bien la armadura nos van a dar bueno si las solicitas nos facilitan el ticket claro ellos van a comprobar el histórico del pj el histórico del pj es entregó el ticket pero entregó el equipo sí o no así que si habéis entregado el equipo sea el que sea no podéis restaurar ni el ticket ni el equipo eso ya se da por cerrado en mi caso se detectó que es que entregue el ticket pero no se detectó que entregue un equipo de armadura pero cancelé la misión así que en mi caso es restaurable es recuperable si habéis sufrido este inconveniente este error sistemático podéis intentar la misma la misma solución hablar con el equipo de soporte y transmitirle oye abandone la misión pero no cambie el equipo porque aquí el problema está en que hemos seleccionado mal la misión de fugar porque no éramos conscientes de esa metodología los cierres tempranos nos crearon una imagen del modo en el que cerramos las temporadas lo que pasa es que las temporadas anteriores se cerraban siempre que nosotros quisiéramos cuando llegaba la fecha en la actualidad llegó la fecha pero nos ponían un requisito que era acabar todos los desafíos yo acabé una semana antes la temporada pero no había hecho todos los desafíos y no me daba tiempo al no darme tiempo no pude hacer el cierre temprano y esperé al cierre normal el cierre normal no es el mismo que el cierre tiempo ese es el error sistemático así que bueno espero que este vídeo sirva como como sistema de control vamos solución de algún inconveniente que hayáis tenido y os mantendré informados de cómo y cuándo me devuelven el ticket para recuperar una de las uno de los equipos de tu bala en el caso de que solicite la restauración la restauración debería ser efectiva en el mantenimiento se pondría en una cola de arreglos en el mantenimiento el día de mantenimiento debería aparecerme aquí en mi menú en los tickets y prácticamente un rollback de ciertas partes del juego ciertos puntos del juego también comentar que cuando se hacen muchas líneas de desarrollo cuando se hace mucho avance con dicho pj eso complica mucho mucho más poder hacer rollback o restauraciones porque igual no solamente regresas a la línea pendiente si no te cargas cosas que ya hizo el pj el pj previamente así que yo no he jugado durante varios días con este personaje solamente a ver solamente creo que le consumí la energía no lo recuerdo este personaje no ha hecho gran avance bueno sea como sea si habéis tenido este problema esta es la solución en ese aspecto cuál sería el procedimiento coger el pj cargar todas las piezas tu bala quitar todas estas pris y cargar todas las piezas que queráis porque esa es otra las misiones de fugar te van a leer estas piezas siempre creo que es así quítate las primas piezas siempre para que fugar solamente lea lo que yo tú llevas en el inventario que te interesa cambiar si es la bota te leerá solo la bota te dará solo la misión de la bota a mí claro me leyó esta puñetera armadura me dio la misión de la armadura elegí la misión de la armadura porque no sé por qué y al final la lié quitaros lo todo y dejar solo en el inventario la única pieza de esa manera os garantizáis que no volvéis a meter la pata vais a tranan habláis con renan de entrega es el tic que le traes la pieza de asunto arregla así que bueno lo dejamos en este punto y hasta el próximo vídeo